Mi nombre es Teresa Salazar, es un programa más de periodismo independiente. Ellos vienen de Honduras, no sé si nos pudieras platicar, estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, un poquito cómo está la situación allá en Honduras para que nos platiques. Yo vengo de la mera capital, se llama Tegucigalpa, pues allí la vida es muy difícil vivir, lo malo de Honduras son las maras, si me entiendes. Es un grupo de delincuentes que se dedica a traccionar a la gente, a poner impuestos de guerra, pues a hacer delincuencia y a nosotros de jóvenes nos reclutan ellos, se meten a invadir las colonias y le tocan las puertas a la casa de la mamá, cuántos hijos tiene para reclutarnos. Entonces a nosotros no queda otro camino que venirnos, emigrar, porque ya no podemos vivir ahí, al menos que queramos ser delincuentes igual que ellos, pero creo que nadie, o cualquier ser humano, quiera vivir así en un mundo así. Entonces por esa es la razón que nosotros salimos de nuestro país, porque no queremos ser delincuentes igual que la Mara, la de Ceochi, la MS, eso es lo que pasa, si me entiendes, se meten a invadir las colonias. ¿Qué es lo que buscan aquí o por qué no han protestado directamente con su país? ¿Y con su presidente? ¿Tú dices que vives allá cerca del presidente? Sí, pero el problema es que, como le digo, ya no se puede hablar con ellos, porque ellos también, ¿verdad? ¿Qué le importa la seguridad de nosotros? Creo que no es un país así. Es libre, soberano, independiente, pero de nada sirve, porque al presidente no le importamos nosotros. Venimos millones y millones tras año, si le fuera importado, hubiera buscado la manera de eliminar a esa gente, ¿no? Para ya vivir nosotros en paz y ya sin esa gente, pues no tenemos nada que venir a hacer a otro lado nosotros, porque ya viviéramos en paz en nuestro país. A los presidentes no le importa, porque ya estamos desde el 2019 casi, venimos millones y millones tras año y no hace nada él. Entonces no nos toca otro camino, madre, que venirnos para acá. Oye, ¿y qué esperan, por ejemplo, aquí en México y en Estados Unidos? O sea, ¿qué es lo que piensan? ¿Cómo se reunieron tanta gente? Pues lo que queremos nosotros es trabajar, pues ya vivir libres, sin que nadie nos moleste, vivir en paz, como en una sociedad que viva libre, pues como aquí, o Estados Unidos, que vive tranquilo uno y puede prosperar con trabajo. Queremos trabajar mucho, pero aquí en México no nos dan por los papeles. Hemos buscado trabajo igual, pero lo piden que IFE, que credencial, que domicilio, pero nosotros no somos de aquí, entonces lastimosamente no podemos. No nos toca otro camino que venir a pedir una moneda a los mexicanos. Son buena gente también ellos. Nos han tratado muy bien, gracias a Dios. No nos quejamos de la gente de aquí porque es bien humanitaria, nos ayuda mucho. Pues no, tal vez conocen la necesidad de nosotros, o miran la televisión de cómo viajamos en la bestia, en el tren. Hay gente que nos tira comida en Veracruz para que nosotros comamos. Eso es lo único que comemos cuando venimos en el trayecto por aquí, lo que la gente nos tira. Y nos bajamos en cada ciudad para pedir una moneda, para seguir más para adelante nosotros. ¿Cuánto tiempo tienes ya viajando? Pues ya es la primera vez que yo viajo. Pues ya desde Honduras ya tengo como 28 días de venir. En mi viaje. Ya estamos aquí en la Ciudad de México después de 28 días. Hemos sufrido mucho, pero gracias a Dios aquí estamos vivos y calentados. Ya lo que queremos es trabajar. ¿Y aquí de qué trabajarían, por ejemplo? Pues de lo que sea. Nosotros trabajaríamos de lo que sea, de abajo para poder subir, pues aunque sea lavando trastes o una taquería, lo que sea. Pero hemos buscado, como le digo, y siempre nos piden los papeles. Eso es lo malo. Bueno, pues te agradezco. Muchísimas gracias. Periodismo independiente. Estamos haciendo historia. Un programa noticioso con todo el poder de la frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. Información actual y relevante sobre la mesa. Con el análisis fresco y vanguardista de Teresa Salazar. Periodismo independiente. Líder en frecuencia online, transmitiendo desde el sur de la Ciudad de México. En Periodismo Indepaudiente, estamos haciendo historia.